Amadísimos hermanos, que la gracia del Señor descienda sobre cada uno de sus corazones. Bienvenidos a este encuentro con la Palabra de Dios en este día domingo, donde celebramos como iglesia la solemnidad de todos los santos. En ellos vemos la obra de Cristo coronada, porque ese es el deseo de Dios, que todos lleguemos a la santidad, a la visión beatífica. También hoy hermanos, celebramos el triunfo de Cristo, su victoria sobre la muerte, y es un día de alegría para todos. Iniciamos también un nuevo mes. Todo esto lo encomendamos al Señor. Quiero invitarles para que tomemos ahora la Palabra de Dios, que tomemos en este momento el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5 de los versos 1 al verso 12. En aquel tiempo, al ver a Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan, y os calumnien en cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, hoy es un día para alegrarnos mucho, para llenarnos de esperanza al conmemorar esta solemnidad de todos los santos. Es ver que si otros han logrado la santidad, también cada uno, a pesar de nuestra pequeñez, de nuestra nada. ¿Y saben por qué? Es que la santidad es el proyecto más ambicioso de Dios para con la humanidad. La santidad es nuestra vocación universal, es el llamado que Dios nos está haciendo a entrar en una plena comunión con Él, para que lo podamos contemplar por toda la eternidad. Ya desde antiguo, el Señor le decía a su pueblo, cuando hacía alianza con este pueblo, ustedes serán santos porque yo, su Dios, soy santo. La santidad nos llevará a ser verdaderamente felices, a encontrar la plenitud, a encontrar nuestro lugar en este mundo y finalmente a heredar la vida eterna con Dios, que es nuestro lugar. Hermanos, Jesús también nos lo ha recalcado. Ustedes sean perfectos como es perfecto vuestro Padre del Cielo. Y esa perfección de Dios está en el amor, por eso la santidad es la perfección en el amor. Y para llegar a ese amor pleno, que es el único que va a llenar nuestro corazón, debemos reconocer con sencillez, con humildad, que no somos capaces, que necesitamos de su ayuda, que necesitamos del Espíritu Santo, porque la santidad, como nos la está proponiendo el Señor, hoy a través de su palabra, Él dice que va a ser un camino difícil, donde vamos a llorar, donde vamos a sufrir en realidad mucho, donde vamos a ser calumniados, donde podemos pasar por momentos muy difíciles, pero Él nos dice, ustedes sean dichosos o alegrense, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Allí en el cielo será nuestra recompensa más grande, pero en esta vida debemos caminar entonces con fidelidad, buscar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Quién puede contemplar el rostro de Dios? ¿Quién puede habitar allí en su presencia? Nos dice el salmista, el hombre de manos inocentes y puro corazón, aquel que tiene su confianza en el Señor, aquel que le ha entregado todo. Basta contemplar a Cristo, Él es nuestro modelo en santidad. Escuchar su llamado, Él nos está diciendo hoy, ven, sígueme y yo te haré eternamente feliz. Escuchar estas palabras, llenarnos de esperanza, de alegría, llenarnos de motivos para seguir luchando. Dice el padre Raniero Cantalamesa, el predicador de la Casa Pontificia y ahora elegido como Cardenal, en un momento nos ha dicho que aquel que viene a este mundo y que no alcanza la santidad ha fracasado. Se asemeja a aquel que toda su vida estudió, finalmente va a la universidad, pero nunca se gradúa, no alcanza un título. Así sucede al que en esta tierra no alcanza la santidad, porque yo les quiero recalcar, ese es el proyecto más ambicioso de Dios. El santo es aquel en quien se ve coronada la obra de Cristo en esta tierra y la obra también del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Si quieres ser santo, es posible. El Señor nos está llamando y si el Señor nos llama a la santidad, Él nos dará la gracia para poder serlo. Hemos de tomar una decisión radical, no conformarnos, porque en realidad, si no somos santos, no somos felices a plenitud. La palabra santidad es sinónimo de felicidad. La persona que es santa es feliz en realidad. Así lo dice el Señor, felices ustedes, felices cuando ustedes tengan que padecer a causa de mi nombre. Dichosos, alegrense. Lo dice hoy a través de las bienaventuranzas, porque esa es la misma vida de Cristo. Los estudiosos de la Biblia nos dicen que las bienaventuranzas nos están mostrando una radiografía de la vida de Jesús, porque Él es el pobre, porque Él es el que trabaja por la paz, Él es el limpio de corazón, Él es el que es perseguido, calumniado, y Él es nuestro modelo en santidad. Si nosotros lo imitamos a Él, vamos a ser santos, y no estamos solos, porque Él ha enviado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que hace testigos de Cristo. El Espíritu Santo viene a llevar a plenitud la obra de Cristo en cada uno de nuestros corazones. Los santos son aquellos que, dóciles al Espíritu, se dejaron guiar por sus mociones, no tuvieron miedo, o a pesar del miedo, mejor, entregaron todo y confiaron en el Señor. Ver, por ejemplo, a un San Francisco de Asís, porque su corazón estaba insatisfecho, dejó su casa, dejó las riquezas, para abrazar una vida de pobreza, pero una vida de libertad y de verdadera felicidad. Ver un San Maximiliano Colbert, aquel que en los campos de concentración nazi, fue capaz de dar la vida por un desconocido, en un momento, ver la vida de tantos mártires, que han ido alegres y felices, a derramar su sangre por Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en ellos, y en ellos se cumple esta palabra. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Nosotros corremos, nos fatigamos en esta tierra, por una corona de gloria que no se marchita. Y es el amor de cada día, entregado a Dios en todo lo que hacemos, en las cosas sencillas, en el trato con nuestros hermanos, en la oración, en la intimidad con Dios. Allí es donde el Señor va a realizar esa obra de santidad. Nunca nos desanimemos, nunca nos sintamos excluidos. Decía San Agustín, que en realidad es modelo para nosotros, y fue un gran pecador en su momento. Él va a decir, no hay un santo sin un pasado, y no hay un pecador sin un futuro. Siempre hay esperanza, porque el Señor nos está buscando, y el Señor no se conforma con que lo encontremos, no se conforma con ello. Él quiere llevarnos a la santidad, porque la santidad es la plenitud de vida, es la felicidad, es nuestra vocación universal. Hoy el Señor te está llamando a ti, niño, joven, adulto, anciano. En el momento que estés viviendo, a pesar de toda una vida de desorden, de muchas imperfecciones, el Señor allí realizará su obra, porque es el Señor quien lo ha prometido, es el Señor quien nos ha llamado a la santidad, y Él quiere que todos tengamos un corazón limpio, para que lo podamos ver, aquí en esta tierra, en el prójimo, servirlo, amarlo, elegirlo, pero finalmente poder contemplarlo en el cielo, por toda la eternidad. Pidamos hoy a todos los santos, intercedan por nosotros, que en nuestro corazón se encienda ese deseo también, de imitar a Cristo, de seguirlo con radicalidad, de perderlo todo, como lo ha hecho el apóstol San Pablo, todo lo considero pérdida, basura, con tal de ganar a Cristo, arriesgarnos, para caminar con el Señor, en esta vida que es muy corta, en esta vida en la cual nos estamos jugando la eternidad. Queridos hermanos, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, y los bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Que todos tengan un santo y un feliz día, bajo la gracia de Dios. Amén. Amén. Amén.